Vamos con otro tema y es que después de Lima, el Callao es la segunda región con mayor número de contagios y muertes en nuestro país. En términos de ejecución de su presupuesto, la gestión del presidente regional César Mandriotti habría ejecutado tan solo el 22% de los fondos destinados a la lucha contra el coronavirus, como se refleja abiertamente en los centros de salud chalacos, hospitales a los que le falta de todo para la atención de pacientes y para la protección del personal médico. Ismael Tazaico y Jimmy Rodríguez con el reportaje. Contaminado, es una tristeza nuestro hospital. Alarma en los hospitales de la región Callao. Nosotros nos encontramos en UCI de COVID positivo, un área que debe estar completamente aislada y con todas las medidas de seguridad, los protocolos, los elementos, pues, son los curos. No se advierten los cuatro millones que el Ejecutivo transfirió para enfrentar la pandemia. Mandiles protectores sobre los teléfonos públicos. Pacientes que soportan no solo duros síntomas, sino un dramático internamiento en silla de ruedas. Por si fuera poco, una ambulancia que traslada a pacientes COVID, que no es otra cosa que una combi mal adaptada. Como se puede apreciar, la ambulancia no cuenta con medicamentos, no cuenta con el forrado, no cuenta con requisitos. Es más, no tiene forro de COVID, y han estado trasladando pacientes COVID. Médicos y enfermeras en el primer puerto no solo pelean contra el nuevo coronavirus. También contra la evidente marginación de un sistema regional que les exige trabajar durante medio mes con el mismo EPP, equipo de protección personal. Un rápido recorrido por los hospitales chalacos nos dejan la amarga sensación que por propia incapacidad o falta de gestión, se está perdiendo por goleada la batalla contra el COVID-19. Interiores y exteriores fueron verificados esta semana por las cámaras de panorama. Así lucen las afueras del hospital San José. Esa fila que estamos viendo son las filas de personas que tienen síntomas del COVID-19. El COVID-19 es terrible, pues pone en riesgo a que personas que solamente pasan por aquí podrían contagiarse. Las cifras no mienten. Después de Lima, el Callao es la región con más contagiados por COVID-19. La salud de miles de chalacos depende directamente de su gobierno regional. Estimados vecinos, hagamos un gran esfuerzo para que esto acabe pronto. Respetemos el aislamiento social y seamos estrictos con la medida de limpieza y desinfección. ¿Qué es en casa? Esta noche, postas de salud que se cierran en plena emergencia sanitaria. Personal de salud que reclama por mejor equipamiento. Ancianos contagiados de la COVID-19 que esperan día tras día por atención médica. Han venido, han dejado algunas cosas, solamente han traído lejía, una cuestión de descartables. Pero les reiteré que la necesidad es cuestión médica. En el siempre picante primer puerto, no solo hay desesperación por la entrega de canastas de alimento. Hasta ahora, el gobierno regional no ha entregado ninguna de ellas. También hay muchísima preocupación porque todo indica que la descuidada infraestructura de sus hospitales no podrán hacer frente a la dura arremetida del nuevo coronavirus. Nada de oxígeno hay. Se está llamando el oxígeno y no llega. Y la señora está que se ahoga. Estos son los exteriores del hospital Daniel Alcides Carrión. La institución de salud con mayor complejidad en toda la red de hospitales del Callao. Así está el hospital Carrión. Lleno de basura, contaminado, con pacientes fallecidos del turno anterior, nadie se lo lleva. El Carrión tiene disponibles 565 camas para hospitalización. En las últimas horas, sin embargo, recibimos videos grabados por pacientes y por el propio personal de ese lugar que demostraría la situación que atraviesan pacientes afectados por la pandemia. No hay carro, porque estás afuera esperando. Otros con más suerte, aunque tengan que soportar muchas horas y a veces días, son atendidos en sillas de ruedas y hasta en sillas plásticas. Paul García es congresista por el Callao. Cuando yo entré, enfermeras llorando, me decían, acá podemos morirnos. ¿Y quién nos cuida a nosotros? Hace unas semanas ingresó al Carrión y lo que encontró hasta en los jardines es de terror. Seguimos el recorrido ya a poder ingresar hacia la morgue y lo que hemos encontrado son mandilones vertidos en el pavimento, expuestos a que el personal que transita por esta zona pueda contaminarse. Podrían incluso estar infectados con coronavirus. En su recorrido en el hospital Carrión, el parlamentario confirmó por boca de propios trabajadores que no les entregaban equipamiento seguro y saludable, según los estándares establecidos. El Callao tiene presupuesto por sí solo, por las retas aduaneras, por el gran presupuesto que tiene. Pero además, el gobierno nacional ha transferido un presupuesto especial para el tema del COVID-19. Más de 4 millones se han transferido. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no compran? ¿Por qué no están ejecutando? Nosotros hacemos la compra de lo que se necesita, pero ya lo ha dicho el ministro de Salud de que los insumos no están llegando. Y si llegan, llegan en pocas cantidades. Nosotros verificamos y decían, solamente aparece como si se hubiera gastado el 22% del presupuesto que han recibido. Es porque nos han inyectado nuevamente dinero, pero de lo que inicialmente nos dieron, está comprometido todo absolutamente. Ya no nos queda nada. Además del Carrión, el hospital de Ventanilla, es otro centro de salud muy importante para el Callao. Es hospital nacional de categoría 2.1. Y bien llegamos aquí, dos hermanas contaron que su padre, solitario, luchaba por su vida dentro de ese hospital. Vaya a comprar un termómetro y no lo querían atender a mi papá, porque si no había DNI, no lo querían atender. Nosotros le hemos traído de emergencia y le decimos que por favor lo atienda, que luego le íbamos a traer el DNI. No sería la única falencia sanitaria que se estaría cometiendo en Ventanilla. El congresista García, acompañado del doctor Luis Aleman, médico auditor en salud y seguridad en el trabajo, dejarían evidencia en video de la realidad de este hospital. Por ejemplo, al verificar la situación de la única ambulancia con la que cuenta. La ambulancia no contaba con lo básico para operar. Como se puede apreciar, la ambulancia no cuenta con medicamentos, no cuenta con el forrado, no cuenta con requisitos. Es más, no tiene forro de COVID, ya no está trasladando pacientes COVID. Y una vez más, la falta de implementos. ¿Cuántas mascarillas le dan a usted? La N de los 5, a la semana no, 1. ¿Cuántos mandilones para el turno le han dado? Ahorita tengo 1. O sea que si trasladan un paciente COVID, ya no tiene otro mandilón. Solo minutos después, en el almacén de oxígeno, se confirmaría lo que las hermanas, llorando, nos habían dicho. ¿Cuántos mandilan cuatro reservas? ¿Cuatro? Ahorita está en el camión, ya. O sea, no venía el oxígeno. Está en el camión. Pero no está ahorita el camión. O sea, solamente hay cuatro, pero no va a alcanzar para la medicina de 24 horas. Sus primeras impresiones luego de haber visitado el hospital aquí de Ventanilla. Mira, me siento devastado. Me siento devastado porque luego de 15 días he vuelto al hospital de Ventanilla y encuentro las mismas malas condiciones. No hay oxígeno, no hay sangre, no hay un pediatra en muchos turnos. Hay muertos por más de 24 horas. Entendamos que los centros de aislamiento van a ser lugares donde personas asintomáticas o con síntomas leves van a ir a poder tratarse y aislarse. El gobernador regional, Dante Mandriotti, no solo ha descuidado los hospitales, sino también sus promesas. En medio de la crisis por la COVID-19, el 14 de abril, para ser exactos, anunció los centros de aislamiento para pacientes con esa enfermedad. Y estos centros de aislamiento van a ser importantes. Tenemos 10 aproximadamente en todo el callejón. Falta que en este momento se coger la lengua, que se va a coger de mañana pasado. Y creo que está completo, toda la producción de callejón tiene un lugar donde aislarse. 17 días después, no hay un solo centro de aislamiento funcionando. Lo saben bien, 14 ancianos y 3 voluntarios positivos para el nuevo coronavirus de la casa hogar Santa María de la Caridad. Llevan tres semanas soportando los síntomas y hace cuatro días confirmaron haber sido alcanzados por la pandemia. Cuentan que el Ministerio de Salud los está chequeando. Sin embargo, el estar juntos resulta peligroso para los otros 17 ancianos más que viven ahí. ¿Y el gobierno regional les ha dicho algo? No nos ha dicho nada. O sea, han venido, han dejado algunas cosas. Solamente han traído legías, una cuestión de descartables. Pero les reiteré que la necesidad es cuestión médica. Traslado. ¿Qué decirle, doctora, a un paciente que llega con su papá en una carretilla, a una señora llorando en la puerta del hospital porque no hay oxígeno, ¿cómo le explicamos esta situación? Decirles que nosotros estamos trabajando arduamente por mejorar la oferta. Con todas las deficiencias que encontramos nosotros en la región callado, por eso que estamos saliendo con los hospitales de contingencia, el 2, el 3, el 4. Estamos viendo posibilidades de comprar ventiladores mecánicos. La emergencia por la COVID-19 supondría repotenciar en todo sentido los establecimientos de salud del Callao. Sin embargo, este documento da cuenta de una situación inimaginable en un contexto de emergencia sanitaria. Es la circular 033-2020. Lleva el símbolo del gobierno regional y la dirección regional de salud del Callao. Anuncia, escuche bien, el cierre temporal de centros de salud. El Ejecutivo, a nivel central, emite documentos para reforzar, potenciar el primer nivel de salud porque es ahí donde se inicia el foco de atención a los pacientes COVID y, sin embargo, vemos que cierran los establecimientos. Aparentemente es un criterio de déficit de gestión porque presupuesto no es porque se ha asignado una partida para todo lo que es estrategia COVID. Conocedores que Panorama publicaría el documento que ordenaba las clausuras la dejaron sin efecto. Si tú has podido apreciar, ese documento no tiene ni firma. El único ente autorizado para cerrar es el Ministerio de Salud. Al parecer hubo un error y ese documento ya ha sido dejado sin efecto inmediatamente. Pero no solo se pretenderían cerrar postas médicas. Faltan equipos y no se gasta adecuadamente el presupuesto asignado para la emergencia. En el Hospital San José no hubo necesidad de ingresar para caer en cuenta que sus procedimientos para pacientes con síntomas COVID podría resultar por demás perjudicial. Así lucen las afueras del Hospital San José. Esa fila que estamos viendo son las filas de personas que tienen síntomas del COVID-19. Haciendo la fila hacia una pequeña plaza, una especie de boulevard. Hay gente que pasa por aquí todo el tiempo e incluso hay un paradero que das a la avenida Fossett. Esto realmente es terrible, pues pone en riesgo a que personas que solamente pasan por aquí podrían contagiarse. ¿Por qué tener a los pacientes ahí en plena vía pública? La pregunta es, ¿dónde lo podemos tener? Porque solamente tenemos esa área. Y esa área es para descarte. Contraloría en este informe de febrero de este año ya daba cuenta de serias deficiencias en el proceso de higiene en los hospitales del Callao. Este otro informe de Contraloría realizado entre el 8 y 10 de enero de este año alertaba del desabastecimiento de insumos de limpieza y desinfección del Hospital Carriobo. Señala que se pone en riesgo la eliminación efectiva de agentes patógenos. El cuadro muestra una larga lista de insumos indispensables no encontrados, como el desinfectante líquido, el ácido orgánico y el alcohol industrial de 96 grados. Desde el Congreso ya gestionan la intervención del Ministerio de Salud como única salida a esta crisis en aumento. Mientras tanto, las víctimas deben seguir siendo pacientes y esperar un poco más, como si el tiempo jugara a su favor, a que sus autoridades se animen a brindarles la atención que merecen. Olvidando por completo que se trata de seres humanos. ¿Qué hacemos con las colas? Se preguntan. No hay dónde ponerlos, dicen. Pero si se tratara de armar un show que normalmente los hacían, ahí se hubiera sacado carpas con techos de material de acuerdo al clima y sillas y demás enseres para aliviar el trato. Pero eso parece imposible en esta situación, tanto como la desidia frente a los albergues de ancianos. Y el callao, ojo, no es una región que no tenga fondos. La mala elección de gobernadores regionales, toda la historia de corrupción de los últimos años nos está pasando facturas literalmente mortales. Y la estamos viviendo en este momento. Y hablando de...